Hola chanchitas y chanchitos, bienvenidos al canal Los Pavetis, mi nombre es Yesenia, Alejandro Manuel, Trini, Trini y hoy les traemos un nuevo video, un vlog y voy a la feria con mi padre, otra vez. Voy a la feria mi papi, mi papi me mandó un whatsapp justo, voy a la feria, momento que tengo que responder el whatsapp, ya, mi chanchito está súper motivado haciendo aseo, así que me tiene la música ahí y me puede saltar el copyright, ¿qué pasó? Estoy poniendo aritos, bueno me bañé, siempre me baño a la abuela, pero como le iba a grabar un vlog no puedo andar sastrosa. Miren, es que mi mamá me compró. ¿Qué? No, no ha hecho el pedido todavía. No, pero me voy a comprar de los apretabotones, ¿cierto? De los papis, no sé si los cachan, pero... Es que quiero ver si hay la feria primero. Ah, ya. Miren esto chanchita. Esto. Bueno, no son los mismos diseños, pero... Pero miren, son estos. Son... Esos... Si sabe las chanchitas cuáles son. Es los molchinos, ven, pero como no voy a los molchinos. Tómate un poquito. No, no voy. Ahora. Tengo un poquito. ¿Te grabo? ¿Te grabo? ¿Te grabo? Hola. Tengo clases y... Son las nueve y media. Ya vamos con mi pai aquí. Voy con lentes porque el sol me molesta. Mira. Miren uno para allá. ¿Alguien viendo los videos? ¿Sí? ¿Ustedes? ¿Se están actualizando? Sí. ¿Cuáles son las fotos? Ah, las fotos que hemos echado abajo. Sí. Es bueno. Ya vamos. Tengo muchos juntos. Tengo muchas ganas. No. No, no. No, no. No, no, no. No, no. ¿Quiero cerrar por acá? Si. ¿Pero... ¿La puerta estará abierta? Tengo. Vamos a ver que viene acá. Tengo muchos de los chicos que están juntos. Gracias por ver el video. Ya vamos de vuelta a la casita ya y miren están echando amonio cuaternario por todas las calles, aquí es donde vivo yo, carrito lleno, bolsita, no compre ni una chaya, ni una chaya, lo prometo. Solo la chaya de la trini que no hizo caminar. Nos devolvimos como dos veces, dos veces por lo de la trini. Vamos llegando, es medio calor ahora. Ahora tienen que retroceder los negros. ¡Holi! ¡Holi! Hemos llegado a la casa. Voy a mojar el paño cocino. Ya. Voy a mostrar las cosas que compré. Vamos a ir a un haul de la feria. Ya, chanchitos. Compré uno bistec. Voy a hacer bistec hoy día, arroz con bistec y ensaladas. Porque iba a comer puro, viste, con ensalada, pero mi chanchito no me aguanta. No sé, igual podría comer, pero yo sé que no lo hace feliz, entonces, aquí. Voy a estar abriendo acá el rato refrigerador, a ver. Ahí. Voy a ir tirando yo las cuestiones para acá. Así que con tres zanahorias, ajito, ajito, ajito que solo dejo a la zanahoria. Un ajito que aquí detrás de ustedes. Compré un apio, $900 pesos este apio, $900 pesos, lechuga, $900 pesos y una mitad de repollo. Que no me acuerdo cuánto me salió el repollo. ¿Qué más? Es chica la cocina, chanchita, por la fe. Con respecto a la actividad que había mandado. ¿Qué más? Es chica la cocina. Compré nueces. Te dije que compré, ¿viste para...? No. ¿Viste con ensalada? No. Rico. Compré palpitas, tres palpitas. Tres palpitas, tres, estos pepinos. Que me encanta hacer tutti frutti con eso. Qué sabroso, qué sabroso el tutti frutti. Y este es el detergente que estamos usando ahora. Mil pesos me costó este. Aquí está el detergente. Está abriendo la cabeza, así que maneja con las palasitas. ¿Cuánto? ¿Cómo está? Hola. Hola, ¿cuál está? Ahí está la cosita. Mira, reacciona a la cara. ¿Qué sé? Ya está limpiecito ya. ¿En serio? A sacarlo de la bolsa suena. Ya. Eh, ¿qué más? Eso. Tomate. Mira, los tomates. Mil pesos el kilo. ¿Están grandes? Sí. Y con fibra. Me falta el coliflor. El coliflor. Ah, no, por acá están más. Hay más cosas. Uh, se me caían las manzanas. Aquí manzanas. Manzanitas. Uy, qué pocas cosas. Para hacer veces con flama. Aquí está. Coliflor y dos pepinos. Dos pepinitos. Hasta otra pas soñitas. Un de milagres. Un para ver. Y... Vac Aaa... Y... Un de milagres. Sí... Un de milagres. Un putado. Un de milagres. Un de milagres. Lo quecession temprano. Un platano. ¿Qué quieres? ¿Quieres una fruta? ¿Una resana? ¿Picadita? Ya, te va a dar una manzana, ¿ya? Una manzalita picada. Oh, que está en la del agua, con chalalora. Llévalo un pedacito al pata. ¿Qué? ¿Manzana quieres? Más el perito mueve y lleva otro cole. Hoy día hay en vivo. Ah, pero ustedes ya lo vieron. ¿Ya estuvieron ahí? Ya, vamos a poner agüita, que me tomaría un café de muy frío. Tenía calor y en un segundo me dio frío. Todavía no llega la cafetera, chanchitis. Todavía no llega la cafetera, falabela. Tero chanta. No sé por dónde empezar. Chalendor. Ya mis chanchitas, estoy cocinando ya. Ya ordené las verduritas. Ya no te saltaron a la mía, ¿verdad? Pero justo no estaba grabando. Estoy picando el pimentón aquí. Voy a echarle al arrocito. Vamos a echarle zanahoria. Ah, les voy a dejar un video. Ah, verdad. Que ayer hice ramen al estilo Jessy Love. No, al estilo Jessy de los pavetis. Y se los voy a dejar aquí. Así que corre video. Hola, chanchitas. Me metí en el video, en el video que están viendo, en el blog. Que voy a hacer ramen hoy día. Y hoy día no estoy haciendo el blog. Pero, entonces, les voy a mostrar más o menos cómo lo voy a hacer yo al estilo Jessy. Mira. Aquí tengo cebollín picado, leche, ajo. También uno de estos, miren. Uno de estos caldos en polvo de costilla, el que tenía. Y, entonces, ahora le voy a aplicar un poquito de aceite de oliva. Y lo vamos a freír. Voy a dar el gas. Las... Yo me encanta mostrarle todas las recetas que yo hago. Para que la hagan ustedes también, pues. Ya. Entonces, ahora vamos a freír esto. Y le voy a mostrar las verduras que le voy a echar. Aquí tengo cebollín picado. Tengo zapato italiano. Y tengo las verduras de zanahoria, pimentón rojo y pimentón amarillo. Y este es el que vamos a hacer. Este ramen. Le voy a echar un poquito de merquién porque me gusta picantita la cosa. Uy, como que se me pasó la mano. Ya, le eché las verduras ahora. Recuerden que las verduras no pueden estar tan, tan cocidas. La idea es que estén... ¿Cómo se dice? Al dente. Ya, le voy a echar un poquito de vino blanco. Para darle un saborcito. Ya, chanchitas. Miren, le eché soya también. Lo probé. Está muy sabroso, muy sabroso. Pero todavía no le echo todas las verduras. Da poquitito. Ya, aquí preparé un poquito de maicena que le vamos a echar más ratito. Para que espese un poco. Ya. Ya eché ahora el cebollín, lo último. Que eso es un poquito nomás. Y le voy a echar la maicena que preparé. Ya, para que espese un poco. A lo mejor les gusta así líquido, pero a mí me gusta un poquito más espeso. Bueno, que primera vez que lo hago. Pero yo sí me lo imagino yo más espesito. Entonces vamos a esperar un ratito y el ramen lo echamos al último. Porque son 5 minutos nomás de cocción. Ya. Eché los 2 paquetitos de ramen. Así que los vamos a dejar ahí. Que hiervan. Ahí están los ramen. Igual le podrían echar más agüita si quieren. Pero abajo está como la sopita. Ya. ¿Cómo estuvo? Una receta inventada por mí. Yo me lo imagino. La cara. O sea, es que este tripo de él. No sé. Espérenme. Ahí sí. Se ve más o menos nomás. Ay, ¿qué hago? Ah, bueno. Ya anuncié un ratito nomás. ¿Qué le estaba diciendo? Ah, que el ramen. Yo me lo imagino así. Que se hace así. Ahora estoy haciendo arroz. Voy a preparar una ensalada. Ensaladas. Salta mal a la mía, ¿verdad? La chanchita. ¿De nuevo? Sí. Chuta. El tripo de ese está. ¿Ese? Como que no aguanta mucho. Ah, ¿se da arroz y güey? Sí, pues sí te dije o no. No. Me dijiste que haces bistoco con ensalada. Ah, pero es que yo le dije a la chanchita que te iba a hacer arroz porque... Igual no te gustan muchas citas online. Claro. ¿Chancho? ¿Chancho? ¿La cocina cuándo le va a poner el taquito? Eh, es que tú querías algo sofisticado. ¿Sofisticado? 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 ¿Qué era eso? Las doce. Aquí yo le voy a poner un pasito cartón, claro que dijiste que no. No, porque... Era muy piñufla. Se llena de mugre. No sé qué más poner. ¿Qué puede ser? Déjenme una idea, por favor. Un saquito de madera, po. Un saquito de madera muy alto porque es chiquitito. Pero hay que buscar algo por ahí que ande dando jugo. De los mismos juguetes de alranato por ahí. Voy a hacer un tomatito. Voy a hacer ensalada de tomate. Ando hoy día a la feria. Gin de falaferia. Polera de falaferia. No compré nada de chaya. ¿Te diste cuenta? Sí. ¿Se me di cuenta? ¿Chanchete? No voy a romper. Hay una chanchita que me preguntó por el serum. El serum. Ahora me estoy acordando. El serum. El Jesse Love. Que aquí sale la cosita. El Jesse Love. Está el hall de belleza. Ahí lo pueden ver más detalladamente. ¿Ya? Ahí lo nombré. Lo mostré. Lo probé. Toda la cosa. Para que lo vayan a ver. Y también voy a empezar a hacer más en vivo. Pero sin programarlo. A lo más lo programaré durante el día. Ya así como hoy día hay en vivo. Y casi siempre va a ser. No va a ser tan tarde, chicas. ¿Ya? Ganchitas. No va a ser tan tarde. Porque a mí me viene el cansancio después. Ustedes ya saben. Me conocen. Yo soy de mañanera. Así que. Yo por mí. Lo hiciera temprano. Y díganme también si quiere. Cocinando. Cuando esté cocinando. Hacer un en vivo. Un live. Pero ustedes saben que yo cocino tipo once. Once y media. A las doce también podría ser. Como a esta hora. Son las doce. ¿Ya? Si les sirve. Si no. No puedo cocinar tan tarde. Quitamos. Toda costumbre almorzar temprano. Así que para que vayamos interactuando más, chanchitas. ¿Qué les tinta? ¿Les gusta la idea? Cuando no suba videíto podemos hacer un envío. Ya, chanchitas. El Renato se quedó dormido. La Trini sigue en clases. Son las 25 para el agua. Hice ensaladita. Miren. Les voy a mostrar. Hice ensaladita de tomate. De repollo. Estoy haciendo los viste. Y tengo el arroz Liz Taylor. ¿Listo? Entonces, les voy a ir a mostrar. Ah, me quito a mi chanchito. Que se va a ir a bañar. Ah, después de la muerte. Sí, después de la muerte. Para verla a ustedes. Verlo. Estar guapo. Guapo y limpio. La del Renato. Lo acosté acá porque voy a hacer el envío en la pieza. Entonces, por si está durmiendo todavía. Para no despertarlo. Aquí está. ¿Confort? Sí. ¿Qué está durmiendo tu hermano acá? ¿Dónde la cama? Ya. ¿Mamá? ¿No soy la única de este compañero que veo al amigo? ¿Veo al amigo? Sí. Yo soy la única. Ah, no, eres la única. Hay mal niñas. Ay, yo una. Ah, después tienes que pegar. Sí, mamá normal. Mira, mi amor. Esta es la repisa de mi chanchita. ¿Y esta chaga, hija? Ay, que son cuando me sacan interrumpios. Oye, mamá, cuando vaya a la fe, yo me compré el de patito. No había. ¿No había? No. No había en redondo, unos cuadrados de un color. Ya. Así que voy a dejar hasta aquí esta parte. Esta parte nomás. Porque voy a cargar el celular. Voy a cargar el celular para el en vivo que voy a hacer. ¿Ya? Así que ahí les muestro lo que vamos a almorzar. Y ahora las voy a enchufar. Ya, chanchita, estamos preparándonos para el en vivo. ¿Cómo están ahí? Chanchita, anda en pelota aquí. ¿Ya no me echaste, po? No. No. Le hice un baile y me dijo... Uy, que es así. Yo echando más chaya dentro. Claro. Después a mí me chaya. Yo no sé qué voy a hacer. Después a mí me chaya para afuera. No sé qué voy a hacer para ordenar si... Va a quedar todo tan cool. Va a quedar todo tan cool. Ya, entonces nos vemos después del en vivo. ¿O tú podías grabar un poquito cuando estemos en vivo? ¿Para ir a la vlog? Sí. Total, ¿cómo editamos en el compu ahora? Ah, claro. Ella. La de la tres celu. No, no tengo tres celu. Y ahora sí me puse bolera. Ahí sí. Hoy les voy a mostrar el... Lo voy a hacer un jaúl cortito ya. Miren, me regalaron esto. Me lo regaló mi querida suegra. Alias, la veterana de guerra. Y... Me dijo que esta cuando... Le hago mucho cariño. Porque cuando ella ya no estuviera siempre la recordará con esto. Pero mi chanchito está al lote. Que yo le he regalado dos pulseras y las dos la he perdido. No, pues que esa la que tú me regalaste fue cuando trabajaba en el camión. Y... Cargando y descargando se me cortó. Entonces... Ahí... ¿Y la cadena la otra? ¿Aquí está? Esta me la regaló mi señora. ¿Cuándo fue? Al día, papá. ¿De el año pasado? Claro. Al diosito. Que me cuide igual que la abuelita. Así que... Ya. Nos vemos después del... No, durante el live. Durante el live. Ya son... ¿Qué hora es, chanchibuy? Cinco para las tres. Son cinco para las tres. Ya tenemos el aro apuntando. Ahí está mi chancha. Esperando ahí, ansiosamente. Haciendo yoga. Echamos balón. O sea, echamos. El ranatito lo fuimos a dejar abajo porque queremos estar tranquilos, relajados. Todo así, fluido. De la pachamama que viene más acá. Vamos a dejar aquí este porque vamos a hacer un... ¿Un detrás de cámara? Un detrás de cámara. Entonces... Yo creo que ponlo ahí porque ahí no nos va a molestar. Entonces las voy a correr un poquito. Estábamos viendo y había unas chanchitas ya a la espera. Un poquito ansiosas las chanchibuy. ¿Cómo me veo oscuro? ¿Cómo me veo aquí? ¿Cómo me veo aquí? ¿Para que tengamos más luz? ¿O no? ¿O te traigo el otro, el foco chico para acá? No. ¿O no? ¿Mucho está? No voy a escanear. Así que aquí estamos, pues. Vamos a esperar un ratito. La tele también. ¿Y si lo ponía allá? ¿Dónde? Más allá. Más allá. No te vais a escuchar lo que vais a hablar, no importa. No importa, pero si un ratito. Entonces vamos a grabar un ratito detrás de cámara para que ustedes vean lo que pasó en el en vivo. Y si sale otra imagen. O si sale un cocodrilo ahí del closet, no sé, cualquier cosita, ¿cierto? No, porque después no creo que alcance en el en vivo a ordenar todo el closet. Ah, claro, porque hay un pisito lo que hay allá adentro, ¿cierto? ¿Y tú y yo y mío? Claro, y encima en un espacio así tenemos de ambos todos. Y que ahí vamos. El escrito vamos a comenzar ya. No, yo solamente le saqué el wifi para que no nos pase lo de la otra vez. Voy a bajar el volumen de la tele. No sé, están cero. ¿Están cero? Ah, qué bueno. Es que es para vernos cómo nos vemos. ¿Y los cafecillos? Ya. Es con mía. Está haciendo sufrir a la chanchita, mi chanchita, ¿cierto? Estamos viendo si se ve en la tele. Aquí traje primero la galletita. ¿Me vamos a tomar un cafecito? ¿Ahora sí o no? ¿Estamos? 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 Vamos a tomar un cafecito, una galletita. Ah, ¿cómo se ve? ¿Se ve bien o no? Ah, sí, eso porque la travesa, como a la hora se ve bien. Entonces damos los mismos problemas de la travesa que se veía más o menos, ¿se acuerdan? Ya mi santa ya le dio play al en vivo y así que vamos a partir ya. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! estamos en la portada de la portada del vídeo ya terminamos recién el en vivo estamos muy agradecidos pero como 80 personas promedio para hacer 3 de la tarde todo bueno siempre mira la foto que me sacaste la señora se arregla ella no más pero es que salimos viendo así más o menos le quedó y así dejó la pieza sí pero ahora tenemos que seguir con eso que queríamos conversar un ratito con ustedes porque habían hasta preguntita y así que muchas gracias estamos muy agradecidos y esto es un chico vas a cambiar la foto aquí está la abuelita que estaba estudiando así que eso fue chanchita muchas gracias y esto que lo vamos a dejar para el detrás de cámara del blog de mañana mañana miércoles así que yo creo que hasta aquí no más lo dejamos yo lo voy a dejar hasta aquí con mi celu con el de ella que tiene ahí todas sus cositas muchas muchas gracias vamos a finalizar esto y para seguir con el otro ya chanchita me senté ahora me falta ordenar un poquito la cama me voy a mostrar me sobraron todos estos colgadores imagínate tenía es que aquí tenía pura ropa de verano colgada entonces la guardé en las cajas que tengo adentro que les voy a mostrar eso es mi chanchito que lo estaba usando ahora se lo sacó que le dio calor este es un traje de enfermería que tengo tengo caleta de traje lo voy a meter acá arriba aquí arriba que en este lado y en esa parte tengo los trajes de enfermería más atrás y pero los nuevos y lo otro ya lo eliminé la chaya miren le voy a mostrar cómo quedó el clóset después que dijeron que no había hecho nada así que hice miren ordenadito saqué todo lo de verano dejé solamente la chaqueta y los chalecos que voy a usar ahora en este invierno lo de verano lo deje aquí aunque aquí está un traje de baño este tapadito que es de verano y ese que está ahí no lo quise abrir porque está lleno de chalecos y hay trajes de enfermerías también eso también está con chalequitos así que pero qué ordenado encuentro yo por lo menos para usar ahora no y este cinturón citó lo vamos a guardar me falta algo para poner el cinturón que tengo tengo uno solo así que ahí lo vamos a dejar mire igual quedaron altos colgadores viste no es igual tú avance a esto viene el en vivo hoy que vamos a hacer con eso ahora no es igual que esto que andaba abajo con esto conectada hay que esto le caerán de los procesos de varios como viste que son esos de pili así que se quebran aquí esas chalas que vienen puras chalas si o no les voy a mostrar a chanchita cuál es el dorama que estoy viendo ahora ese pasión por la limpieza voy en el episodio número 8 me encantan las de amor a mí yo soy muy romántica el vicenso lo dejé ahí porque me ha costado entenderlo para el vicenso sí y ese un amor tan hermoso vi la versión china y me encantó la mes y como me encantó la versión china no me gustó esta la coreana que yo amo a los coreanos pero no me gustó porque ya me acostumbré con la otra actriz entonces la esa actriz de la china sale ahora en esta pasión y es por la limpieza y que me encanta y sale tan linda en este dorama y el actor no lo conocía exacto pero me gustó así que esto es todo ese palito 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 así que vean la chanchita para que la comentemos porque voy en el episodio número 8 y los días martes están subiendo episodios pero tiene altos capítulos así que eso vamos a mandar unos saluditos y terminamos este blog para después ponerme a editar qué hermoso hotel transilvania a gracia la mayorga mayor gas y que ya está argentina ya no está viendo así que para los calambres y todos y gracias por ver a la cordillera y marianela marianela de chillán también muchos besitos y cariños de los paletis ya chanchita espero que le haya gustado este blog si fue así denle like compartan suscriban qué te pasa siento que me va a dar un calambre muchas gracias active la campanita y activar todas las notificaciones siempre ahí para que le esté avisando de todo el cuento muchas gracias por ahora por esto adiós adiós